A veces oigo su voz, y antes de que aparezca, sigiloso me voy. Muchas son las veces que viene a visitarme, ella es ciega y llega susurrando mi nombre. Hace tiempo me tiene el ojo echado, serás la última y la primera que de un beso me deje helado. Busca luciérnagas en las noches sin luz, y yo el vivo que se niega a meterse en su propio ataúd. Sé que no estamos hechos para durar, susurrarás mi nombre y lo postrarás en un sucio altar. Y a veces oigo su voz, y antes de que aparezca, sigiloso me voy. Las noches que paso con ella acabo aullando su nombre, con más vida que nunca me dirijo hacia la morgue. Despierto, pongo los pies en el suelo, con cuidado de no pisarme. No es un sueño, me tiende su mano, dejando atrás mi cadáver. Y a veces oigo su voz, y antes de que aparezca, sigiloso me voy. Como la muerte misma, a cada paso que doy. Como la muerte misma. Aigmund. A. A deuxième. Aze. A A. E. A. B. A. A. B. 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 A.